¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy DaWin y bienvenidos de nuevo a un capitulito de The Legend of Zelda Link to the Past de Super Nintendo con nuestro aéreo favorito llamado Link mirando un poquito el capitulo anterior cuando lo he estado editando me he fijado en este trozo que dije, ostras no puedo pasar por arriba a la derecha había una zona de martillo entonces antes de empezar a grabar también porque no voy a ser así un poco tonto lo he mirado y resulta que sí, que hay un acceso un acceso que no me he dado cuenta al tonto de mí lo tendría que haber visto, bueno es que claro, entre los nervios y demás pues aún no se le puede pasar, así que mil disculpas chicos no parecía tan obvio, pero es que tenía que haber alguna manera de acceder a esta parte del mapa y supuestamente, si no tienes ninguna, puedes tener que estar cerca de la mazmorra y parece ser que es así eh chicos, aquí congemos el martillito y técnicamente aquí hay... ¡Hop! ¡Hop! ya no me dejes mal, ahora vale, 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 eso es lo que yo quería ahora sí chicos ahora sí que sí uy, un pollo, un pollo ah, no, eso es la gallina, no la vamos a tocar no la vamos a tocar que sabemos lo que pasa con las gallinas ¿esto puedo levantarlo? es como la piedra del otro lado pues ahora sí, ahora estamos en el bosque verde no, en el bosque... ¿qué se llama ahí? bosque oscuro, ya vamos a llamarle bosque oscuro eh... y ahora podemos acceder... uy, fantasmita bueno y podemos acceder ahora a la mazmorra número 3 que era nuestra intención en el capítulo anterior fuera, bicho, bicho bicho, 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 fuera coño con el bicho eh, podemos ir al... vaya, que susto me has dado podemos ir al pueblo podemos ir al pueblo confirmamos eh, pues antes de entrar a la mazmorra hacemos una... uy, 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 eso me gusta antes de entrar al pueblo vamos a hacer un vistazo rápido ay, al pueblo, madre mía es que mal estoy ahí antes de entrar a la mazmorra vamos a echarle un vistazo rápido ya que estamos, ¿no? o no perdemos mucho tiempo pero es diferente, ¿no? porque eres rosa ¿es por algún motivo? deja de molestarme pues no no eres diferente eres igual que todos los demás es más raro, ¿no? pero aquí había un vidente vale, ¿vale? ¿sigue siendo un vidente? sí, paso de tu cara que la otra vez ya me timaste vale, pues estaría bien explorar la otra zona de abajo también que cuando empiezo a tener zonas de explorar me pongo malo ¿a que hay algo? creo que en otro mundo también había algo y no he fijado no, no hay nada a ver, vamos a explorar aquí rápidamente las casas quizás este episodio sea un pelín más largo pero es que me apetece explorar esto un poquito hay una oh, madre mía esta gente está rica iba a decir hay un cartel del Mario que pone una H de gilipua ya sé que gilipua es congénero pero me apace la broma a ver por fuera costa entramos por aquí hay como muchos huecos de de pala, ¿no? curioso, cuanto menos eh, no ya tengo yo aquí mi super escudo no quiero esa puta mierda de escudo madre mía que estimador estaría estaría muy bien encontrar al herrero al herrero que nos bueno, al ayudante del herrero más bien por aquí creo que había algo que antes no podíamos cogerlo lo que pasa es que no quiero saltar salto no ¿por qué me ponen las cosas tan difíciles? salto no vuelvo tampoco puedo abrir eso eso son calaveras oscuras no puedo levantarlas sin guantes mejores no podemos hacer nada ahí uy ¿qué ha pasado aquí? ¿alguien por aquí? este es el pueblo desterrado no son bienvenidos los forasteres sin rupias madre mía pero yo tengo rupias ¿no soy bienvenido? ¡estoy rico! tengo 800 rupias uy esto se rompe, ¿no? que creo que aquí las bombas no se venden mucho no, no, no los pollos ahí estamos ¿qué hay aquí dentro? hay secretitos uy sí, hay secretitos un cofre rico rico que lleva más 300 rupias pero que le pasa a este pueblo está tope de power con el dinero ¿no? vale, vale, vale no voy a quejarme no voy a señor que se queje no, no esto lo quiero yo también madre mía no será el pueblo de las hadas ¿no? a ver aquí vale, perfecto digo ya me lo he vuelto a comer ahora estamos llenos de hadas ¿no? me faltan me faltan nada más pensé que pensé que ya tenía tres bueno, no pasa nada bueno, vamos a ver si hay más por aquí por lo cual este pueblo está un poco muerto con la ranita esa pues no, no, no no, no ¿es un ladrón? a ver sí, eres un ladrón sí bueno, ahí te quedas vámonos vámonos ya a lo que nos confiere aquí no hemos entrado ¿no? aquí no hemos entrado ¿qué me dices aquí? voy a arte si me das bueno, va yo dos cofres puedo abrir este la porquería y este bueno it's something no puedo abrir más cofres esto es un tipo la pregunta es ¿siempre sale lo mismo en los cofres? o sea yo si vuelvo a coger esa de la izquierda son 50 rupias no, solución ahora no me sirve nada no sé si habrá cuartos de corazón aquí pero tampoco quiero perder el tiempo en estas tonterías Uy, no sé que había ahí, pero lo he reventado No quiero perder tiempo en tonterías Así que nos vamos directamente allá a la mazmorra Que ya hemos perdido demasiado tiempo Y yo supongo que ya estáis deseando que entremos ya A la tercera mazmorra Salvar a la tercera sabia A ver A mí no me mires Entramos Al bosque oscuro Vaya Esto es aguantar un poco más, eh De lo que pensaba Soy un poco lúgubre, ¿no? No me ha girado, tío No me ha girado la espada ¿Y esto qué? Ah, mira, hay una entrada Vale, hay una entrada por ahí Nada A lo mejor esta no es la entrada correcta Pues tengo que saber Y... Y... Hola, señor calabaza No es una calabaza Ah, que me ha chupado Ah, a lo mejor es el que me chupa La vida No, el que me chupa el escudo Espero que no, eh Pues tampoco aquí nada Pues tenemos que acceder Supongo que por la zona del... Del hechicero Yo creo que sí Que debe ser por la zona del hechicero Y si no, no... Creo que no hay más accesos Eh, pues quitan un montón esta peña, eh Para las bromas Ah, pero aquí no puedo pasar Espera, por arriba sí, ¿no? A lo mejor por aquí sí A lo mejor por aquí sí A ver Esta es otra zona Ostras Me va a saltar toda la cara Madre mía lo que quita esta peña, ¿no? Quitamos una armadura mejor, yo creo No me he hecho pez nada Aparto la vida Vale No, tío, que hace uno de estos ahí Mía Madre mía El susto que me ha dado ahí Eh... Es muerte, ¿no? No A ver, nada más por aquí Estamos, exploramos un pelín Hemos dado la vuelta Nada por aquí ¿Y aquí hay salida? ¿Y aquí hay salida? ¿Hacia dónde? Vale, hacia donde decíamos nosotros antes Pues nada Entramos Entramos directamente a la mazmorrita Vale, ya no vas a pegarme más Porque ya fuera de tonterías Y... Ah, bueno, hay más trozo por aquí Vamos a ver ¡Hola! Aquí la otra vez me ha llevado algún tesoro O algo por el estilo Vaya Esto no era lo que me esperaba Este no era el tesoro que yo me he esperado Voy a morir No le doy ¿No le afecta el martillo? No le afecta el martillo Madre mía Pues me ha hecho todo el lío ahí, eh Vaya, he equivocado Un poco de corazón Un poco de corazón me iría bien, eh A ver, un poquito de corazóncitos Ahí está Te quedas todo bugueado A ver qué hay por aquí De momento nada Activo esto No puedo pasar Pero esto es activado, ¿no? Sí Eh... Me estaba fijando en este abierto Mal rollo, ¿no? Mal rollo, chaval Aquí el esqueleto todo pillado Madre mía, madre mía Madre mía La mazmorra en la que estamos ¿Tiene pinta de peligrosa o no? Cuanto menos A ver, esto no creo que sean agujeros Pero ya que nos sobran A ver Si acaso, ¿sabéis? No perdemos nada Llevamos esto ¡Pero es peorino! Vale, voy a coger El gancho Aunque me la estoy jugando a perder vida A ver si merece la pena No merece la pena, ¿no? Ojalá hubiese merecido la pena Vale, gusanitos estos Que no nos gusta a nadie ¿Estamos? Perfecto Tranquilidad Ya, necesitamos Ay, necesitamos la llave maestra Caunchos No pasa nada, no pasa nada Ahora supongo que por aquí podemos bajar Pero ya no podemos volver Ah, sí, sí podemos volver Pero ahora ya no podemos entrar Ahí ha estado la clave Entrar sí O sea, salir sí Pero entrar no Vale Te mueres Tienes un poquito Pasamos Ya Venga, por favor Un poquito por favor, ¿eh? No tenemos llaves Ya ves Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿He dejado algo? O hay otra entrada Empezamos a perdernos otra vez Cosa que no me gusta Esta es la entrada que estábamos viendo antes Caunchos Estos bichos me están Están haciendo la vida imposible Pues tiene que haber otro tipo de entrada, ¿no? O algo por el estilo Para conseguir una llave Porque si no, no entiendo A ver, tú no me das llaves No, por si acaso ¿Estamos? No, 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 ya ves ¿Cómo me va a dar llaves? Aunque como ese bicho está chupando cosas Pues a lo mejor ha tenido una llave Detrás, a ver Casi no lo veo, ¿eh? Vale, perfecto Bajamos por aquí Ah, mira, que hay otra entrada Espero que esta sí Que me dé acceso a otras cosas Uy, 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 uy Uy, 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 uy Se me ha ralentizado ahí como Un poco el juego, ¿no? No me ha gustado No me ha gustado nada de eso Tengo nada abierto Vale Vamos ¿Veres? Vale Con suficientes ataques mueres ¡Ey! Vale Este es el Este es la típica mazmorra de las sombras, ¿no? Por lo que estoy viendo Está fallando el mando, me parece Está fallando el mando Y no me gusta un pelote Vale, ahí está la puerta Nada, ¿no? Que hacen estas cosas Se pueden mover y te activan algo Hola Te vas a molestar a otro, chaval A ver, ¿qué hay por aquí? ¡No! Uf, perrito Vale, vale La mano vuelve a aparecer Lo cual molesta un poco Vale Aquí Acá A ver A ver Tiene esta mano Tiene una llave Está bien ¿Cuántas vueltas me van a hacer dar? Por estos trozos Lo estoy viendo Que me van a dar unas vueltas increíbles Vale Esto supongo que puedo arrastrarlo así A ver Toma Yo no quiero darte la mano Así que A tu casa No te molesta la otra Joder, pesadita Pero sigue a aparecer cada poco, ¿no? No, no Así Voy a volver a caer Ahí estamos Aquí estoy muy tranquilo ¿En serio? Espera ¿El lado o no? Espera, temblor ¡No! Tío, que estoy en la puerta Y no puedes cogerme Esos trampas ¡Al hop! Ah Ajá Esto no era lo que yo tenía en mente No era lo que tenía en mente Ni mucho menos Hostia, tío Me ha desconcentrado Supone que transforma Transforma a la peña No me sirve ni contra estos Ya la estoy liando Ya la estoy liando Lagún, concéntrate Eh Fuera de tonterías Ahí viene una magia que te curase, ¿no? Supongo que este día le vamos a pedir Estamos Fuera Tiri Tiri Ah, pesadita, por favor Vale Vamos por aquí Madre mía Parece que no No haya acabado En tres días Vale Vale Uf Pensé que me daba, eh A ver, a ver, a ver Tranquila Marco ¿Cómo le he dado la mano a esa? A ver Eso es por ahí No nos vamos a complicar Pues O sea, si la matas Debería estar un rato Al menos sin aparecer A un mínimo, ¿no? ¿No creéis? Vale Esto es por aquí Oh, la llave maestra ya ¿En serio? Me gusta Ahora A ver Vamos a buscar ¿Qué es eso? Me está cayendo la mano La he escuchado Eh, me ha asustado por el segundo No, tío ¿Qué dices? ¿De qué me sirve esto? ¿A mí? ¿De qué me sirve? No, no, no Vale, pues vamos a volver A la primera parte de la mazmorra Supongo Bueno Investiguaríamos primero esta parte Que creo que había zona Madre mía Qué Qué mapa más raro Verdad, ¿eh? ¿Raro, raro? No, lo siguiente A ver, hermano Hermano Dame la mano A ver, a ver ¿Por dónde nos lleva ahora esto? Espera, que voy a pillar Con las frutillas estas raras Vale, ahí estamos Quiero investigar A ver si hay más cuecitas de estas Uy, eso parece el boss, ¿no? Qué pinta de entrada de boss Ya te digo Menudas pintas me trae eso Una cura no estaría mal, ¿eh? Eh, bueno, me he tirado Por el que dirán Espero que sirva de algo Ahí está la mano Pechaíta A ver, perfecto Ah, vale Estoy en la zona antes Que no podía acceder ¿Por qué estás rompiendo Las raíces estas? Porque, yo qué sé A lo mejor hay una puerta, ¿no? Toma mano Anda Te gusta, ¿eh? Te torrena Vale, eso por acá Hemos activado esto Que nos sirve para pasar Y ya está, ¿no? O sea, he hecho aquí el tonto Básicamente Es lo que me estás diciendo He hecho el tonto Pues nada Nos vamos hacia la zona principal Y es a lo que hemos venido Aquí no va a pasar, ¿no? No Estoy muy mal de vida Lo sé Quería genial Tendría que haber comprado Una poción O algo por el estilo Pero es que a mí las pociones Me Eh, vamos a ir por aquí Que creo que nos deja Más cerca del cofre Uy, sí, sí, sí Antes que malgastarla Oye, pues puedo Se me ha acabado Una idea, ¿eh? Porque si me sigue saliendo Tiene que guardar Si me sigue saliendo Voy a hacer una prueba, ¿eh, chicos? Pero a lo mejor hay más aquí No me acuerdo ahora ya Oh 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 Vale Vamos a Vamos a irnos de aquí ahora Quiero hacer una pequeña Bueno Aquí estamos Abrimos la llave, ¿no? Tampoco vamos a malgastar En el tiempo Ya que ya tenemos ¡A mano, no! Justamente a mano Vaya, vaya Oh, bueno Están mal Espera, ¿puedo hacer esto? A tu casa Ostras Ostras, ostras ¿No hay más hadas? Bueno, hay corazoncitos Algo es algo Eh... No Esto era Tal que así Y ahora ya podemos pasar Otro menos Otro menos Ahora nos falta llaves Para abrir cosas ¡Oh! El cetro de fuego Dispide un fuego abrazador Pero ojo Al indicador de magia Bueno, ya tenemos Los cetros de hielo y fuego Lo cual está guay Madre mía La de Pasillos raros que hay por ahí A ver Vamos ahora por aquí Pim, pam A ver, por aquí no podemos pasar Porque no tenemos llave ya Hemos abierto la de Allá al lado Así que Nos toca venir por aquí Quedas así ¡No! Estoy muy mal de vida ¿Veo? Te quedas Madre mía Madre mía ¡Mano! No quiero O sea, no necesito una mano Puedo yo solo Válgame la redundancia Vale, a ver Fuera Esto viene muy bien Pero No estoy gastando Me gustaría una Hola Me gustaría una magia de cura Eso sí que estaría bien, ¿eh? Vale Ahí estamos Mano A tomar por saco Esto es palgo Tiene una pinta de sospechoso Vale Ya podías dar una cosita, ¿no? 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 ¿Eh? Un corazón Nada No tocar lo que nos suena Vale, tenemos llave ¿Sabes? ¿Y esto por si acaso? ¿Sabes? No podemos salvar a este esqueleto Por eso y yo Me da pena y todo Pero nada Están muertos Eh... ¿Lo habéis visto, no? Es una cosa que se abre No La cuchadita, por favor Que estoy haciendo aquí pruebas A ver Esto no para aquí No Esto es lo típico De que tenéis que... Venga, ya El clown mueve Si se abre Pero no veo No veo más posibles botones No Esta... Es que la mano no se cansa No se cansa de dar por culo Que no me eches ninguna mano Supongo que tenemos que ir por aquí Y a lo mejor accedemos a la otra parte ¿Vamos a probar el centro de fuego este? Oh, ¿no se multiplica? Me gusta, me gusta Ahí va, Dios ¿Con esto mueres? Me gusta Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Las manos A lo mejor desaparece Y toda la mano Vamos a probarlo A tu casa No te va a molestar a otro Ya está bien, hostia Vale, tenemos una llave ¿Para qué? Ahora estoy pensando No me acuerdo si hay Ostras, Pedrín Que si la brújula me caía ¿No? ¿Quieres decirme? Creo que intentas decirme Me lo has hecho muy bien Sinceramente Uy, eso lo quiero Estamos un poco por ahí Es de... De vida ¿No me viene la mano ahora? ¿De verdad? ¿Ha hecho efecto el fuego? ¿O ha sido por otro motivo? ¡No! ¡No! Bueno, no pasa nada Volvemos Repetimos Se está haciendo un poco pesada Esta vamporra, eh No sé vosotros Los que me estáis viendo Pero a mí se me está haciendo Un poco pesada Tanto ir, volver Tanto ir, volver A ver si ya... Creo que ya estamos En la recta final Si miramos el mapa Bueno, hay un tramo Ahí arriba de la izquierda, eh Hay un tramillo A ver Aquí Vamos por aquí Ahora para la izquierda No nos vayamos a equivocar otra vez De nuevo Vale A ver, ¿contrativa bien esto? Tienes un caprazón demasiado duro A ver Y cogemos Bien, perfectísimo Así sigue Con tranquilidad Y buenos alimentos Nos vamos curando Me lo como Pero no pasa nada Ya está Me lo he comido No pasa nada Eh... Aquí tiene que haber algo Aquí sí que hay una puerta Aquí hay una puerta No, ¿en serio? ¿Y a la qué? ¿Una bomba? ¿Tengo algo para esto? Yo no, ¿no? Muy bien, pues una bomba ¿Desde cuando he puesto una bomba? Pues... Pues vaya Me parece que por aquí no es Eh... No No parece ¿Alguna puerta por aquí? Estoy un poco perdido ahora mismo, eh Chicos Estoy un pelín perdido Entonces, a lo mejor Con la vara de fuego Puedo activar a la puerta O necesito Claro Eso no está conectado Ahí tengo una puerta Que no he ido Eso debe ser la clave Vamos a buscar los sitios Donde no... ¿En serio? Vamos a buscar los sitios Donde no he podido acceder Seguramente Pues por ahí Podré seguir avanzando Esa debe ser la clave La clave, chicos ¿Eh? Vale Sigo La izquierda Ajá Parece que por aquí no es ¿Hemos dado la vuelta? ¿Tontamente? Luego confirmamos Hemos dado la vuelta Yo creo que aquí ya no hay nada que rascar Nos piramos de aquí Y vamos por las otras zonas Que seguramente me va a faltar algo Piremonos Nos piramos Vámonos a tomos La tercera sabia me espera Fui sabia No, ya no es tan sabia Yo me he comido esos dos golpes De esa manera Estoy tontito Estoy muy tontito Pero nada Avanzamos por aquí Ahora estamos ¿Dónde? Vale Se supone que tú es a la izquierda Vamos a ir con el bastón El bastón de fuego Que me está yendo Me está Servicio Claro, el problema es que voy ahí Tengo que caer La clave es caer ¿No? Me imagino que es caer la clave Tiene que haber algún agujero Por aquí cerca ¿Aquí arriba quizás? No En un momento no Pues tenía razón Con lo del bicho Lo he probado por probar Vale, perfecto Vamos por aquí Vale, no voy a malgastar más Vale, vale ¿Podemos pasar de puente a puente? No es tan fácil Hay que vigilar eso Aquí no Aquí También Aquí no ¿Cómo pasa esto? ¿Qué cerdo? ¿El pase yo no? Voy a marir A ver Ahora Es que no podía Y por aquí ¿Y por aquí qué hay? Abajo hay Cosas chungas Vale, por ahí Ahí está el cofre Supongo que ahora Tendría que pasar por ahí No pasa nada A ver Los zombies para la derecha Ahora saltamos Vale Tenemos otra llave Genial Aunque ahora tengo una de más No, no jodas Bueno, tenemos hadas No pasa nada Pero me toca un poco la moral Ahora que lo pienso ¿En serio? ¿Cuánto tiempo? Vale, vale, vale Ya me había asustado un poco Vale, pues ahora volvamos por arriba A lo mejor me he dejado alguna cosa Por algún lado Esto es posible ¿Ves? Vale A la izquierda, ¿no? Para la derecha Aquí Subimos No sé si el que me haya dejado Alguna puerta Especial No sé si Tenemos dos llaves Pero si no La vamos a detener a un punto Así que Tras peorín Vale Vale, uno menos Ay, por Dios Vale, me gusta No, tú no me gustas Fuera Vale Es que lo sabía Por intentar esquivarlo No pasa nada Al menos creo que ya tenemos el camino Ah, no llega hasta el fondo Sonchos Vale, estamos Genial No nos pinamos de aquí Por razón ese Me hubiese venido bien Vamos a dejar de gastar un poco de magia A ver Ah Zombie Ah, ya no tengo más poder Fuera Estamos Perfecto Están dando mucha energía Supongo que tengo que Entender todo esto A ver Hop Hop Ahí estamos Voy antes de que se pueda apagar Por si acaso Vale Es pesadita la mano, eh No te vas a ir Un poco a tomar por seco Vale, bien Ahí el gusanito Puede ser una molesta Ya está Perfecto Venga A tu casa Tiene que haber una puerta por ahí Ah Por si acaso Miro más Pasa Nada por aquí Nada por acá Madre mía Llevamos aquí 31 minutazos Pero no pasa nada Porque yo quiero Acabar la mazmorra Me ha dicho que Hoy podría ser un poquito más largo Pero bueno Lo que hay Lo vamos a dejar en medio De la mazmorra, ¿no? Queda un poco de Paralelitas Madre mía La que estoy liando aquí Estoy Tengo más hadas Tengo nada más Va, chaval Estoy 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 muy mal, eh Estoy muy malito Estoy muy malito Y esto no me gusta Venga, venga, venga La momia A tu casa Y tú A tu casa Volvemos a tener dos llaves Me sobra una Una vez que me sobran llaves No es mala Vale, tenemos aquí Acceso Acceso anticipado Adiós A ver si la puerta esa ¿Estamos en el boss? Estamos en el boss Tenemos que dejar Aquella puerta Oye, oye, oye Que no estoy preparado Para esto ¿Y cómo te pego? Vaya Hemos empezado mal Hemos empezado muy mal No pasa nada, chicos Concentración Tenemos Solo tenemos esto ya Así que tenemos que intentar aguantar ¿Puedo darte de alguna manera? Que yo juego al Cuphead No sé Ah, estoy muerto No jodas, tío Game over, no Guardar y continuar Y desde cuando te continúo Desde aquí Madre mía Vamos a dejarlo esto por aquí En el siguiente episodio Ya empezaremos matando al bicho este Porque ya habíamos 33 minutazos Y no creo que la partida se haga muy larga Quizás iré a recoger unas hadas Para que sea más sencillo esto Muchas gracias por venir a verme Dejad un buen like Dejad unos comentarios Y ya os comentaré yo también Ya sabéis Y suscribiros Si no estáis suscritos Y dadle a la campanita Que ya se me olvida y todo Estoy aquí saturado Dadle a la campanita Que no se os olvide ningún vídeo más De los que suba Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!